La tasa de contagio del COVID-19 va en aumento en Hernani y ya hemos superado la barrera de los 1.000. Es por ello que desde Osakideza se ha decidido realizar un cribado masivo. Este cribado masivo irá dirigido a todas las personas que estén en el rango de edad de entre 13 y 40 años. El cribado se hará a partir del lunes por la tarde y el martes y el miércoles durante mañana y tarde. Se realizará aquí en esta pista del polideportivo pero las personas que estén en ese rango de edad y que estudien en los centros educativos de Hernani tendrán la opción de realizarla dentro de su centro educativo. Todas las demás personas lo que tendremos que hacer es llamar al número de teléfono del ambulatorio de Hernani, pedir cita previa y posteriormente venir aquí al polideportivo a realizar la prueba. El objetivo de este tipo de pruebas es conocer cuál es la situación real de Hernani y de alguna manera intentar detener la propagación del virus. Es por ello que desde el Ayuntamiento de Hernani hacemos un llamamiento para que la gente que esté en ese rango de edad acuda a hacer la prueba.